Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como tapar un hueco con chirro y después echarle compao y cerrarlo y que quede como que no hubo un hueco. Primero que tienen que hacer es tomar las medidas de una esquina a la otra, cortar en la plancha el pedazo de chirro que necesitan, después lo sujetan con un tornillo a ambos lados, pero antes de poner el tornillo tienen que poner una madera atravesada o un pedazo de metal, lo que a ustedes les sea más fácil. En mi caso yo les puse un pedazo de madera porque es más fácil atravesar aquí en varias partes porque es un poquito largo, entonces le puse tres pedazos de madera para cerrar ese pedazo. Entonces ya después que lo tienen sujetado con la madera y todo queda ya parejito, procedes a echarle un poco de compao para empezar a cerrarlo. Ahora coges el compao, lo vas echando poco a poco y le pones un poco de compao completo y después que pones ese poquito de compao, te coges un pedazo de, es una tela parecida a la tela que le ponen a los fibras glas, para reparar fibras glas de barco y mides el tamaño que llevan, miren la tela como es, esa la puedes encontrar en Home Depot, lo mismo eso que, lo mismo lo puedes encontrar eso que con Pound también, todo eso se puede conseguir en Home Depot. Entonces picas el pedazo y la presentas arriba de donde echates el mismo compao y que marque en el medio de las dos rayas del empate, la pones, coges tu espátula y pones el dedo en una esquina y le pasas la espátula a ambos lados y ya queda sellado. Entonces, haces lo mismo, vienes al otro pedazo, el pedazo largo que está hacia acá, y le echas compao igual. Y entonces, cuando ya tengas el compao completo a ambos lados de la esquina, cortas otro pedazo más de telas de esas y tapas el otro pedazo. Eso se hace para que, cuando seque el compao, cuando seque, no se cuartee, porque si no le ponen eso, se va a cuartear, entonces no va a servir, va a quedar feísimo eso. Entonces, después que le pongas esa tela, cuando seque, tienes que volver, si quieres le puedes dejar un poco de rija para que te quede parejito, y entonces le pones la otra parte de compao que faltó, arriba le pones, hay varios tipos de compao, cemento, como lo quieran llamar. Hay varios tipos, entonces, hay unos que secan al momento, hay otros que no tienes que dejar de un día para otro. El que yo le estoy dando en estos momentos es de un día para otro. Entonces, lo único que voy a poder hacer es ponerlo, este es el otro pedazo de tela allá, es ponerlo y después, al otro día venir y terminar lo que falta. Como no es un trabajo que es de apuro, si fuera un trabajo de apuro, si tengo que hacerlo de esa forma. Tengo que enseguida preparar el otro que se prepara con un poco de agua y proceder a hacerlo en el día. Es algo que es fácil, no es tan difícil aprenderlo. Tienen que buscar que le quede lo más curioso posible y que no tenga tanta cantidad de compao, porque después, para darle lija es malísima. Se van a demorar más, entonces el acabado le va a quedar más malo. Traten de que quede bien hecho y bien parejo. Ok, aquí. Ya lo eché completo. A lo largo. Entonces ya mañana lo único que tengo que hacer es venir y volverle a echar la otra parte. Puedo esperar unas horas. Y ver, y ver, y sequear a veces y seca, a veces seca. Como no es tanta cantidad la que estoy chargando, puede secar. Pero bueno, yo puedo hacerlo mañana en mi web. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Mañana es dar lija, volverla a poner compao. Esperar que seque lija y pintura y ya quedó listo. Queda como que no hubo nada ahí. Ok. Cuídense. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye.